Bien, continuamos aquí en el braserillo. ¿Alguien más quería añadir algo sobre manos limpias? Es que ya hasta me suena mal decirlo, no lo de manos limpias. Lo de manos sucias y Ausbank. ¿Quiere alguien añadir algo más? No, cambiamos de asunto. Nos vamos con el ministro Soria. Bien, ex ministro Soria, ex ministro Soria. Digo que, sea como fuere, lo que sí que es cierto es que es un ejemplo a seguir. Es decir, ojalá todas las personas que tienen un cargo público, cuando en un momento determinado se les pillan un renuncio, porque todavía no está demostrado que lo que él tuviera sea delito o no, es decir, queda por saber exactamente cuál es el contenido de esas cuentas y cuál es su implicación, porque además fueron antes de ser ministro. Era dimitido porque se llevó la contraria a sí mismo. Lo negó, luego reconoció, o vio, se reunió con la familia y vio que efectivamente había firmado posteriormente A y que efectivamente se había equivocado. Pero por lo menos ha tenido ese valor, que a veces se echa de menos en la política de este país. Es decir, el alcalde de Granada, que también vamos a hablar de él, ojo a lo que ha costado, que el hombre se vaya, ¿no? O sea, poco más que tal. La verdad que la casuística es interminable en este país. Y no son casos iguales, ¿no? No, no, pero es... O sea, el alcalde de Granada es una cosa y él es otra. Tenemos todos los casos de los colores, todos los tamaños, todas las condiciones, ¿no? Y efectivamente es curioso, como bien dices, que en este caso no estamos hablando de que a este señor se le ha pillado, por ejemplo, que sería lo más grave, trincando, usando también palabras un poco fuertes, en dinero de la caja, mientras ejercía ese puesto concreto. Estamos hablando efectivamente de unas actividades de hace años y demás. Y en este caso las consecuencias han sido como las que tenían que ser cuando le pillan a uno trincando, como venimos, sin embargo, a este señor, por no decir la verdad, que también es algo muy a tener en cuenta, pues ha terminado así, dimitiendo absolutamente de todo y cargándose su carrera política, ¿no? Como me digo... Muy a la europea. Sí, efectivamente. Muy al político típico de Europa que le pone una multa de tráfico y dimitió. Esta cuerda que le pillaron también con él, no sabía qué decir, y automáticamente casi al día siguiente llega. Por lo menos el ministro Soria se ha equiparado. Sí, pero lo que pasa en este caso, lo que llama la atención es que una persona como ella, como el ministro Soria, el exministro Soria, tan preparada con una larga trayectoria, cometa esa serie de errores, en lo que casi llama más la atención que el hecho en sí. Sí, a mí lo que me... sí, me abro los ojos y no me lo creo, porque una persona de su trayectoria, de su experiencia, me parece que es una regla elemental el que no te piden un renuncio básico. Sin embargo, ha sido así. Ahora, las consecuencias han sido como nunca. Mío de tres, presidente del Partido Popular en Canarias, diputado y ministro. O sea, que luego ya otras cosas son las cuestiones internas del Partido Popular ahí. Si ha habido no tensiones... Yo creo que no ha dado tiempo. Sí, sí, sí. Personalmente. Lo que pasa es que Rajoy tiene una forma muy peculiar de hacer estas cosas. Haz lo que creas conveniente. Con eso es suficiente. Bueno, no sé si... No, da igual. Podéis empezar. Yo empezar, y lo siento por decir que a mí no me parece para nada que este señor ni otros muchos sean ejemplares de nada. De nada. Por supuesto que todavía no se ha demostrado nada, pero lo que sí se ha demostrado, si hay delito o no hay delito... Estamos acostumbrados a que nadie limita ni a tiros. Bueno, tampoco hay que aplaudirlo. No hay que aplaudirlo. Eso sería... Pero algo es algo. Ha dimitido a tiros, ha dimitido a elecciones. Bueno, pero vamos a ver. Pero déjame que acabe el tema. Pero algo es algo. María, María, por algo se empieza. Bueno, pero permíteme que acabe el argumento. Ejemplo no es para seguir, desde luego, pero continúa. Puedo, ¿no? Vale. No es ejemplo a seguir de nada. Este señor no ha dimitido porque haya sentido esa responsabilidad, seamos serios. Ha dimitido porque ha dicho una mentira tras otra, perdón, y lo han pillado en todas las mentiras. Y ha sido gracias al gran trabajo periodístico que este señor salía, versión 1, día 1, no sé qué versión, no cuadraba. Porque los periodistas iban detrás, insisto, gran trabajo de los periodistas. O sea, nadie, ni Rajoy ni nadie se puede otorgar, que son los que han producido eso. Los periodistas que iban demostrando con hechos, con papeles, que todos hemos visto, una tras otra, cada una de las mentiras de este señor. Si no, no hubiera dimitido. Entonces, dejemos de engañarnos. No es ejemplo de nada este señor, que además es el que más impuestos ha puesto las facturas, el que ha cerrado el COGAS, el que le ha puesto un impuesto al sol. Y parece ser que mientras tanto él se estaba escapando de pagar impuestos. Este tipo de tolerancia y de decir que estos son ejemplos, igual que Rato era el ejemplo del modelo económico en España, bueno, pues no son ejemplo de nada y lo estamos viendo en muchos casos. El propio Aznar, que también se ha demostrado ciertos problemas con Hacienda. Entonces, bueno, yo lo siento, no son ejemplo de nada y lo repito. Y da igual, no es una cuestión legal únicamente, por supuesto, habrá que investigarlo y habrá que ver si hay delito o no hay delito. En eso estamos totalmente de acuerdo. Pero ya lo he dicho antes, esto no es solo una cuestión de que sea legal o ilegal, es una cuestión de ética. ¿Cómo podemos estar diciéndole a los ciudadanos que tienen que apretarse el cinturón, mientras nosotros o otras personas están haciendo ricos? O sea, y está claro, Carolina, que no es todos los ciudadanos. No digamos que todos los ciudadanos tienen un nivel de corrupción. Eso no es así. La mayoría, lo hemos dicho como, bueno, todos al final somos pequeños corruptos, de eso nada. Todos sabemos que esta gente se dedica a evadir impuestos porque tiene grandes fortunas para poder hacerlo. Mi abuela no conoce esa ingeniería. Esta gente, puesto que tiene mucho dinero, puede evadir impuestos. Y evaden impuestos porque tienen mucho dinero. En fin, un ciclo con el que yo creo que hay que acabar. No seamos tolerantes en nada. De esta manera, María, María, perdóname que te diga, la filosofía española es intentar evadir todo lo que uno pueda de impuestos. Yo no estoy de acuerdo con eso. Eso es, sí. No estoy de acuerdo con eso, Chema. A nivel de todo lo que pueda. No estoy de acuerdo con eso. Y además, ¿qué mensaje? Incluyendo, no, no, es la realidad. ¿Qué mensaje? Ya que no sé cuántas personas hay en los papeles de Panamá. ¿Cuántos? La lista es muy larga. ¿Qué personas españolas son? ¿Todos son políticos o no? No, no. Bueno, grandes empresarios. Pero, ¿qué mensaje estamos...? No, no, por desgracia en España, tenemos que ser capaces de discernir las cosas. María, María, por desgracia, en España, si uno se puede evitar pagar un impuesto, lo hace. No estoy de acuerdo con eso. Me parece que estamos lanzando un mensaje a la ciudadanía muy equivocado. Cuando además ahora empieza el periodo de declaración de la renta, la mayoría de la gente no está... María, si ha sido legal o no. Bueno, permíteme, permíteme que no esté de acuerdo con eso. María, María. Chema, permíteme, no estoy de acuerdo con eso. Vale, pero vamos a ver, perdona que te diga, mañana te van a hacer una chapa en tu casa y te dan la opción de con IVA o sin IVA pagar la factura y hay muy pocos españoles que decidan con IVA. Muy pocos, muy pocos. Y te estoy hablando de la chapa. No sé si es un pintor, no sé si es un fontanero o no sé si es tal. De igual, de todas formas, si eso fuera así. Por desgracia, porque no tenemos la conciencia en España de que el pagar impuestos, y por eso se dice una campaña, es decir, la campaña que se hizo precisamente de esas obras, lo hizo la agencia tributaria, es para combatir eso. O sea, que no estamos descubriendo nada raro. Es decir, los españoles parece que hacienda, que el fisco es nuestro enemigo, no somos nosotros mismos. Pero eso es un mal endémico que tenemos que corregir y curar todos los españoles en general. Partiendo de que, como he dicho, no estoy de acuerdo contigo, solo una cosita, poner al mismo nivel lo que, si eso sucede, y sucederá efectivamente, poner al mismo nivel lo que puede dejar de pagar alguien por no pagar el IVA, por hacer una pequeña reforma en su casa, con los millones, los millones que estamos hablando de las grandes fortunas de este país. Una vergüenza, no tiene nada que ver, efectivamente no tiene nada que ver. Pero vamos, que efectivamente... No podemos ponerlo al mismo nivel. No, pero que la mentalidad española, de siempre, de siempre, ha sido intentar evadir lo máximo posible los impuestos. Incluso en las pequeñas declaraciones. Entonces intentamos buscar algún recoveco. ¿Cómo se paga? Pues en la contribución de todos nosotros. Porque igual que la teoría de que dicen que los únicos que pagan los impuestos realmente son los que tienen nómina, hasta cierto punto. O sea, es decir, vamos a ver los autónomos, vamos a ver... O sea, que esa es otra leyenda urbana. Dicen, no, es que los únicos que pagan hacienda en este país son los que tienen nómina. O sea, mentira. Es decir, los autónomos pagan y mucha gente también paga. Es decir, pero son leyendas urbanas que existen realmente. Pero que lo que teníamos que concienciarnos es que pagar hacienda es bueno para todos. Y pagar todo es bueno para todos. Pero que ese mensaje para todos. Pero todos. Principalmente para los responsables políticos y los que más dinero tienen. Vale, sobre la mentalidad española, la verdad es que esto es como decía Churchill sobre los franceses, que no los conocía todos, mentalidad española. Hay gente como en todos lados que tiene el concepto de que tiene que pagar sus impuestos porque si no el país no puede, el Estado no puede generar recursos y sacar el país adelante y dotarnos de unos servicios públicos de calidad. Y hay gente como en el caso de Soria, pues que prefiere coger y llevarse el dinero a un paraíso fiscal. La verdad es que hasta ahora Panamá era conocido por su canal, pero a partir de ahora ya sabemos que hay un bufete de abogados allí muy bueno en una cosa como es coger el dinero de las grandes fortunas, como decía María, y llevárselo, repartirlo por diversos paraísos fiscales. Porque en realidad creo que José Manuel Soria lo que era es administrador de una sociedad en Jersey, que es una isla perdida en Inglaterra. Sí, y yo realmente no veo ejemplaridad en la conducta de José Manuel Soria. A mí que haya dimitido José Manuel Soria después de la semana que hemos vivido, yo francamente no veo la ejemplaridad. ¿Por qué? Pues porque nos encontramos con un gobierno que está en funciones y que nos encontramos en una situación que puede que en una semana ya no estén en el gobierno y que nos encontremos con una convocatoria de elecciones y que día tras día al Partido Popular le sale un caso de corrupción nuevo en los informativos. Llámese José Manuel Soria evadiendo impuestos en paraísos fiscales o llámese el alcalde de Granada con problemas de casos de delito urbanístico, etc. Entonces, yo creo que José Manuel Soria no dimite en realidad desde una perspectiva ética. Lo que hace es dimitir prácticamente porque le obliga a su partido, porque tiene una bronca con la cúpula del partido, porque Rajoy ya le pone entre la espada y la pared y porque están ahí en una situación que dentro de unos meses puede que nos volvamos a encontrar con unas elecciones. Y esa es la verdadera causa por la que dimite José Manuel Soria. ¿Cuánto tardó en dimitir a Namato? Pero escúchame, David, que es que yo, mira, le he echado la bronca a Ciudadanos, le he echado la bronca a Podemos. A ver, que el consejero de Economía de la Junta de Andalucía ha sido imputado por un juez también por corrupción. Pero a ti no te parece... A ver, que esto es lo triste, lo triste. Pero a ti no te parece reprobable que un ministro... Sí, pero que ha hecho el consejero de Economía... Que es un servidor público... Que ha hecho el consejero de Economía. Yo lo que aplaudo... Que es un servidor público... Lo que aplaudo es que se largue. Mira, por lo menos que se largue. Tenga una empresa en un paraíso oficial. Ya, pero que no me parece... No, no. Y se tiene que ir a la casa es que vaya. Pero lo que he aplaudido es que se largue, que presente la dimisión y se vaya, Dios mío. Pero también tienes que ver la motivación de esa dimisión. O sea, ¿por qué dimite? Claro, no es que dimita porque diga... Si es que hay alguno que no dimite en el tiro. Si ha habido casos en este país como ese o más gordos todavía, porque ha metido la mano en la caja directamente y no ha tenido las consecuencias. Si todos aquí reprobamos, primero, el hecho de tener esa sociedad. Y segundo, el haber mentido. O sea, eso no cabe ninguna duda. Lo que pasa es que luego sí, también, estoy de acuerdo contigo, forzado, así pues ha admitido. Que es, digamos, la cadena natural que tiene que haber. Que es que no siempre ha habido esa cadena natural. Sí, sí, de nuevo es. Descubierto un hecho de dimisión. No siempre ha habido. Y es lo que criticamos y aplaudimos esta vez. Pero no porque... Pero no porque sea un tío, un genio, ¿no? Y no, hay que copiarle. No, por Dios. Es decir, no. Lo ideal es que no te haya que dimitir nunca porque eres un tío honrado. Y estás en política defendiendo la honradez y defendiendo a las personas a las que representas. Y no tienes por qué dimitir. Eso no. Pero que sea plausible. Por supuesto, por fin, uno decide, obligado o no obligado, pero dimite de todo y desaparece de la política. Bien. A ver si se cunde el ejemplo. Te toca, Fernando. Sí. Vale, este señor ha dimitido, pero yo creo que también un poco en parte, pues porque, para decir lo que se entienda, ¿no? La gente está muy escamada con estos temas. O sea, hemos llegado a un nivel en el que yo creo que estas cosas ya no se soportan. O sea, no se soportan. De todas formas, tampoco ha dimitido en horario europeo. Ha dimitido en horario canario con varios días de retraso. El primer ministro irlandés se fue al día siguiente. Esto se ha sido el número. Bueno, si hubiera dimitido en horario canario hubiera sido antes. Bueno, sí. Ha sido el revés. Con un poco de retraso. Y luego también tendremos que ver cuál va a ser su futuro, ¿no? Qué puerta giratoria en estas grandes empresas eléctricas a las que ha favorecido con su actuación le están ya reservando su huequecillo, ¿no? Y otra cosa, pues también que en realidad es muy triste que lo que este señor se supone que ha hecho teniendo empresas en paraísos fiscales, ¿no? En Panamá, en Jersey y tal, no vaya a ser ilegal realmente, ¿no? Y en el caso de que hubiese sido ilegal, pues ya ha prescrito. Porque son de temas del año 90 cuando este señor tiene a bigote y era clavado a Aznar, ¿no? No, lo de las cuentas de allí, hay una parte. ¿15 años? Era alcalde de... No, 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 pero no prescribe. Desde luego el tenito fiscal... Cuando uno evade dinero a países extranjeros no prescribe. Otra cosa es muy diferente que tú en una declaración en España, dentro de España, cometas un error o lo hagas a posta. Entonces sí puede prescribir. Pero cuando tú no declaras un dinero que está en un paraíso fiscal, no prescribe nunca. El tema fiscal lo van a... Lo que hacen sí o sí. Pero vamos, que seguramente eso... Eso está bien, por lo menos. Me extraña que esto sea delito con el mundo del mercado de capitales de libre movimiento en el que vivimos, ¿no? Y luego, hombre, lo que decía de que los españoles somos pícaros y defraudeamos hacienda. O sea, sí, claro, pero es que eso yo creo que lo hace todo el mundo. La diferencia que hay en países del sur de Europa es que aquí tienes la esperanza fundada por la falta de medios en que te pillen. O sea, un alemán se emborracha en Berlín y no se dedica a estropear como lo hace en Salou o en Palma de Mallorca. ¿Por qué? Porque en Alemania sabe que si le pillan le crujen vivo, o sea, prácticamente. Y un español pues... A pesar de que emborracharse en Alemania es bastante caro. Bueno, aparte de que es mucho más caro, claro. Pero hemos visto hace unos días en la Plaza Mayor esos racistas holandeses que se reían de mujeres que pedían de Rumanía. Eso en Holanda, ¿de verdad alguien piensa que eso lo pueden hacer en Holanda con la impunidad con la que se hace en España por la falta de medios, la falta de control, la falta de un Estado de verdad, democrático, en el que todos creemos y que todos respetamos, como ha pasado en el resto de Europa? Yo creo que si tuviéramos eso, pues no defraudaríamos, seríamos alemanes a la hora de refraudar, porque nos crujirían vivos, claro. O sea, claro, el partido cuando dice unas medidas para, digamos, terminar con esta situación, dice luchar contra el fraude fiscal. Claro, lo que va a hablar a Carolina, pues también a Miguel. Gracias. A el ataque. Bueno, pues yo creo María que te equivocas, lo primero distorsionando mis palabras. Yo no he dicho que los ciudadanos sean unos corruptos, vamos, ni muchísimo menos. Yo he dicho que la corrupción no es de partidos, sino de personas. Y lo hemos visto en muchos partidos políticos de primera línea en este país. Y de hecho, afirmando eso, creo que lo que se está haciendo es faltar el respeto, entiendo, al 99% seguramente de los cargos públicos de todos los partidos políticos que se levantan día a día, como se ha comentado aquí, a las 7 de la mañana para llevar dinero a su casa para comer. Y muchos de ellos son concejales de pueblos pequeños que se dejan la piel por sacar adelante a sus municipios. Entonces creo que hay que estar distorsionando mis palabras porque yo he dicho que la corrupción no es de políticos, no es de partidos políticos, sino de personas que se aprovechan de sus cargos públicos o de sus posibilidades para corromperse y corromper a los que están a su alrededor, posiblemente. Y en segundo lugar, creo que se ha afirmado aquí que el exministro Soria, mientras subía los impuestos a los ciudadanos, estaba evadiendo impuestos. Mire, yo creo que lo ha dicho el compañero de Ganemos, estamos hablando de una actividad profesional de una persona que no se dedicaba a la política hace 20 años, hace 20 años. No podemos decir que un ministro subía impuestos mientras se evadía impuestos, estamos hablando de una actividad profesional que realizaba José Manuel Soria hace 20 años. Una actividad profesional incompatible cuando tienes un cargo público. Anteriormente a la política, con lo cual... No es anterior a la política, Carolina, no mintamos, no mintamos, no sigas mintiendo como el ministro. No estoy mintiendo en ningún momento, he dicho que tenía, por cierto, una... Se ha demostrado que era alcalde de su ciudad y tenía esa actividad. O sea, se ha demostrado, y lo han demostrado, insisto, los periodistas, nos dejemos de mentir ya. No estamos mintiendo, mira, el exministro Soria ha dimitido, y lo ha dicho en su comunicado, por los errores que ha podido cometer al explicar las empresas que ha tenido en paraísos fiscales. No estamos hablando de ilegalidades, no estamos hablando de irregularidades. De momento, pues tú lo has dicho antes, que vaya a un juzgado y que sea un juez quien juzgue o quien dicte si esto es un caso de corrupción, si es un caso de evasión de impuestos o de lo que sea. Entonces yo sí que entiendo que es respetable la decisión que ha tomado José Manuel Soria. Por supuesto, en el ejercicio de su responsabilidad, y se decía aquí, no solamente ha dimitido como ministro, también ha dejado su cargo en el Congreso, su acta de diputado nacional, su cargo como presidente, porque no ha querido perjudicar al gobierno, no ha querido perjudicar al presidente en funciones, ni mucho menos al Partido Popular, no solamente a los afiliados, sino también a los votantes del Partido Popular. Y también han dicho compañeros míos del partido estos días que el patrimonio más valioso que puede tener un político, entre los que yo también me incluyo, debe ser la credibilidad. Y es verdad que hay que reconocer que con los errores que ha cometido al explicar esta situación, pues ha perdido la credibilidad y ha tenido que dar un paso atrás. Y no creo que en ningún momento forzado por el presidente del gobierno, al contrario. Él ha explicado que se lo comentó a su jefe del Ejecutivo, que iba a dimitir, tomó la decisión y suya ha sido. Con lo cual no creo que haya ninguna división, como se ha hablado aquí también, dentro del Partido Popular ni dentro del Ejecutivo Nacional. Si se lo consultó y acto seguido dimitió, es que algo tenía que ver. Pero bueno, Miguel, son cosas naturales. Yo estoy de acuerdo contigo, ya sean empresas o particulares, el que abre una cuenta en un paraíso fiscal, lo que quiere es evadir impuestos y no pagarlos. Entonces vemos mermados los servicios, la educación, el transporte, la sanidad. Sí que es verdad que hay empresas que tienen cuentas en paraísos fiscales o en otros países, ¿no? Por motivos de trabajo y lo declaran. Eso también es legal, declarar las cuentas que tienes y retribuir por ello. No, sabes que hay países que te obligan, como empresario, a tener una sociedad dentro del país y que muevas el dinero dentro del país. Eso es distinto porque eso es una... Aquí lo hacíamos en España y lo hemos hecho en España muchos años. O sea, para poder vender productos en España tenías que tener una sociedad anónima en España y lógicamente tenías que tener una cuenta corriente en un banco español. Perdona. Sí, eso es legal también. En cuanto al ministro Soria, es verdad que no es un ejemplo a seguir. Pero como no estamos acostumbrados, no estamos acostumbrados, pues los tenemos que aplaudir, ¿no? Y decir, bueno, también es verdad que podía haber dimitido el ministro y haberse quedado con el acta de diputado y tampoco le íbamos a decir nada, ¿no? O por lo menos eso pensaría, ¿no? Pero ha dimitido de todo. Entonces yo creo que lo político lo que tiene que hacer es ha hecho lo correctamente en el aspecto personal porque él lo ha reconocido, ha metido la pata, no se ha informado bien, tenía desconocimiento, pero bueno, ha salido diciendo unas cosas un día, otro día, otro, y ha metido la pata, como él dice, y bueno, pues yo creo que hay que alabar la metedura de pata que ha tenido y la dimisión de todos sus cargos. De todo, sí, que no es sorprendente. Si yo vuelvo a decir, o sea, que no parezca que es que yo no estoy de acuerdo con que haya dimitido, por supuesto. Claro, al final va a parecer que no te lo de acuerdo. Lo que yo creo... Estaba pensado que era que lo nombrara. Claro, efectivamente, eso es lo que quiero, que lo nombren otra vez. Por supuesto que estoy de acuerdo, de hecho estoy diciendo que ha tardado demasiado tiempo. Ahora, Miguel. No, tampoco ha tardado mucho. Bueno, demasiado tiempo. Ahora. Por lo mejor en función de los casos. Es que somos, a ver, en España somos... No me dejas acabar ni una, ni una. Porque somos de película en España, o sea, cuando lo hacen porque no lo hacen y cuando lo hacen porque no lo han hecho. Chema, yo creo que ya a la segunda mentira y a la segunda pillada yo creo que hubiera sido suficiente, pero bueno... Pero si es que ha sido a la tercera, si es que no ha habido mal. No, no, a mí lo que me parece, a mí lo que me parece. No, no, vamos a dejarlo, vamos a dejarlo, vamos a dejarlo, María. Un segundo. Claro, ya, pierdo el hilo, me interrumpí ya. Si es que no ha pasado ni una semana. Fíjate, el martes pasado no sabíamos nada de esto. No, solo respecto a que digamos, de verdad, en serio, que me produce risa, pero río por no llorar. O sea, ¿de verdad necesitaba el exministro informarse? ¿Informarse de sus empresas familiares? Venga, por favor, o sea, mira, esto ha sido un insulto a la inteligencia de todos los ciudadanos. Excepto, parece ser para Rajoy que le estaban convenciendo los argumentos. Entonces, por favor, no digamos que necesitaba informarse y que ha sido un error de comunicación. Vamos a ver, está clarísimo que, insisto, ha dimitido porque le han pillado en una mentira tras otra. Claro, pero sin nadie la duda. Carolina, Carolina, solo una cosa. Carolina, solo una cosa. Te pregunto, te pregunto y no lo digo yo, lo dicen también los expertos. ¿Cuál es el objetivo final de crear este tipo de empresas en paraísos fiscales? ¿El exministro tiene necesidad de crear este tipo de empresas? ¿El ministro y todos los que están apareciendo en esos papeles? Bueno, yo creo que los especialistas, vuelvo a decirte, no es María de Podemos, los especialistas lo dicen. Cuando se crean estas empresas, la mayoría de las veces es o para blanquear dinero o para evadir impuestos. Punto. Para pagar menos los impuestos. No evadir, para pagar menos impuestos. Evadir impuestos, ¿eh? Bueno, la venga. Para pagar menos impuestos o ninguno. El esfuerzo de no dar a veces la brocha gorda, sino a veces coger el pincel y analizar cada caso y sin justificarlo, insisto. Estamos hablando de una actividad, según él además, si se demuestra el contrario, entonces me rectificaré, en que él año a año hacía sus declaraciones en función de lo que él cobraba como político. O sea, no creo que tuviera ingresos por esa sociedad. Sin embargo, sí que se le presenta la dimisión, o le echan, como quieras llamarlo, porque mintió tres veces lo mismo. Salía solemnemente a decir una rueda de prensa, esto es mentira, después que no tenía nada más, lo juro y lo perjuro. Claro, era tan evidente, tan solemne su declaración, que no tenía otra solución. A mí justificar la dimisión del ministro Soria por un error de comunicación, la verdad me parece tomarle el pelo a los ciudadanos, porque la cuestión dimite por un error de comunicación, porque se ha contradicho... No, porque ha mentido. Porque ha mentido y se ha contradicho varias veces. Pero no es un error, o sea, le han pillado y le ha mentido. Claro, pero a la inversa que estamos diciendo, que si hubiera llegado el primer día y hubiera dicho que sí, que tenía cuentas en paraísos fiscales, ya es legítimo y puede seguir de ministro. Hombre, a mí lo que no me parece es que un servidor público, un ministro del gobierno de España, pueda ser una persona que va de impuestos abriendo cuentas en paraísos fiscales como Jersey, porque lo que está haciendo es mucho daño a la hacienda pública, que eso repercute en la gente, en los españoles y en las españolas. Si la cuestión de fondo es esa, que no podemos centrarlo en que ha dimitido por un error de comunicación, porque si lo trasladamos a la inversa, la cuestión es lo otro. Que estamos justificando que si en el primer momento dice, no, es que he tenido cuentas con mi familia en unos paraísos fiscales, estamos justificando que pueda seguir de ministro del gobierno de España un tipo que ha evadido impuestos en España. Lo queramos llamar como lo queramos llamar. Bien, pero eso está por demostrar. Nos vamos a ir a publicidad. Simplemente os quiero decir una cosa. Cuando se habla de estas cosas hay que hablar con lógica. Uno puede tener una empresa en el extranjero, en un paraíso fiscal, tener una empresa y haber declarado a Hacienda Española el dinero que ha transportado allí y que ha trasladado allí. Eso no es ningún delito. Es decir, igual que no es ningún delito que yo, si tengo una casa en Olías del Rey y tengo una casa en Toledo, me empadrone en Toledo para pagar menos impuestos municipales o de circulación del vehículo. Eso no es evadir impuestos. Chema, hay una diferencia en euros. No, bueno, bien, pero entre pequeños euros hace mucho. Es decir, una cosa es evadir impuestos y otra cosa es pagar menos impuestos porque haces una serie de operaciones distintas. Es decir, hay cosas legales y cosas ilegales. Nosotros conocemos el caso de deportistas en España que se han cambiado, entre comillas, de domicilio fiscal y empresas que lo hacen para pagar menos impuestos. Y no es ilegal. Es decir, en Andorra... Hay deportistas que la mayoría del año no residen en España. Aunque yo sepa, Soria, residía la parte de... Bien, pero tienes que demostrar que no resides y una serie de cosas. Pero se hace y eso no es ilícito. Pero si es moral, es para todo el mundo. Claro, claramente, pero que tenemos que decir, ojo, porque hay empresas que trabajan en el extranjero, que declaran Hacienda, que lo están haciendo bien y que no están evadiendo impuestos. Pero efectivamente, donde están pagando los impuestos que aquí. Pero eso no es evadir impuestos. Es decir, eso entra dentro de lo razonable. Si tú tienes una empresa en Inglaterra de una actividad determinada y pagas menos impuestos por esa actividad en España, no estás evadiendo impuestos en España. Sí, sí, sí. Si el concepto fiscal y tributario me lo sé. Pero vamos al caso de un ministro del gobierno de España que ha tenido cuentas en parámetros... Es que no se sabe exactamente lo que ha sido... Perdona. Eh, David, yo creo que nos estamos apresurando. Es que estamos diciendo que algo es ilegal sin saberlo. Claro, es decir, estamos ya condenando a una persona que ni siquiera... Si no voy a investigar por Hacienda. Si no voy a investigar por Hacienda. Cuando menos, es lo que decía Antonio, si es moral o inmoral. Pero, bueno, efectivamente, pero que... A ver, de toda la lista de Panamá, que son 2.000, hay empresas, personas físicas y políticos que muchos de ellos no van a ser nunca investigados porque lo han hecho antes bien y lo han declarado Hacienda. Y lo han declarado en la Hacienda española. Los que sean de España, los que sean de Inglaterra no lo sabemos. Los que sean de Francia tampoco. Pero de los españoles sí. Entonces, es decir, la lista de Panamá lo que ha descubierto es el problema que hay con los paraísos fiscales y que mucha gente que efectivamente se lleva ahí dinero para pagar menos impuestos. Pero no para evadir, para pagar menos impuestos. Y otros cometiendo delitos. Y eso es esa cosa que hay que pillar. Pero a ver, pero dentro de todo, hay partes legales y partes que no. Pero que yo insisto, Chema, o sea, que efectivamente, claro que hay gente que lo hace de manera legal porque aunque tenga su empresa afuera, declara aquí o se va a otro país. O la empresa está funcionando allí. O está funcionando allí. O efectivamente, deportistas o artistas que se van a otro país a vivir y están allí y tributan allí frente a los que se supone que viven en otro país y están viviendo en España y se ha demostrado. Vale, si la vara de medir tiene que ser la misma. Y yo vuelvo a insistir y en la línea también de lo que señalaba Antonio. Es que no es solo una cuestión de si es legal o es ilegal. Es una cuestión también moralmente y éticamente es totalmente reprobable. En eso estoy de acuerdo contigo. Nos vamos a publicidad. Volvemos dentro de unos instantes y vamos a hablar ya de precisamente lo que ha pasado con Podemos en esa votación de las bases que han dicho muy claro. ¿Peso de Ciudadanos? No. Hasta ahora.